La Primera Iglesia Bautista de Correón presenta su programa Hay Vida en Jesús Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Comenzamos Cuando vamos así Como ve la luz En la semana Para el mayor Jesús Su promesa Está Por los sueños Es bien Si yo me deseo Y espero ser bien Muy buenas noches Bienvenido a tu programa Hay Vida en Jesús De la Primera Iglesia Bautista de Correón En su emisión número 52 Te saluda Rosy y Olacio Damos gracias a Dios que nos permite comenzar Nuestro segundo año de transmisión de este programa Dándole la honra y la gloria a Él Nuestro compromiso Es llevarte cada jueves Las buenas nuevas de salvación Así también decirte Que puedes enviar tus peticiones de oración A nuestro número de WhatsApp Ahí vamos a estar atendiendo en tiempo real Tus peticiones El número es 8715-0923-74 8715-0923-74 También ya todos los colaboradores estamos listos para comenzar este programa Tenemos un tema muy especial llamado Promesas, promesas Que más adelante nuestro hermano Pepe González Nos va a estar compartiendo la meditación Pero que te parece si comenzamos este programa Con un himno que se titula Todas las promesas del Señor Jesús Y enseguida regresamos Todas las promesas del Señor Jesús Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras lucha aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes, fieles Todas las promesas del Señor ha dado Grandes, fieles En ellas yo por siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel El Señor por su palabra cumplirá Y confiado sé que para siempre en Él Paz eterna mi alma gozará Paz eterna mi alma gozará Grandes, fieles Todas las promesas del Señor ha dado Grandes, fieles En ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Todas las promesas del Señor serán Goz y fuerza en nuestra vida de rena Ellas en la duda Ellas en la duda en mi nos sostendrán Y triunfar podremos sobre el mal Grandes, fieles Todas las promesas del Señor ha dado Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a escuchar ahora la reflexión bíblica a cargo del hermano Crisóforo López Reina. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, te saluda Crisóforo López Reina. Y al mismo tiempo te damos las gracias por sintonizarte a través de las frecuencias AM y FM de Radiofórmula, o bien a través de la página de Facebook de esta misma iglesia. La reflexión de esta noche se titula El conocimiento de Jesucristo. En la referencia bíblica de hoy se habla de su divino poder, que nos ha sido concedido con todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir una vida plena. Tengamos en cuenta que su poder divino es para disfrutar de la vida, siguiendo el propósito que Dios tiene para nuestro paso por el mundo. Si vivimos tomando en serio la santidad que Dios requiere, podremos experimentar una vida auténtica, de calidad. No podemos decir que Dios no ha preparado un plan para que vivamos para Él. Él ha hecho todos los arreglos necesarios para que disfrutemos de una vida unidos a Cristo y para que esta vida se caracterice por una vida que refleje la santidad de Dios. En este versículo, en la frase mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, vemos nuevamente la palabra conocimiento. Es sólo a través del conocimiento de Cristo que usted puede realmente aprender a vivir aquí en la tierra y crecer con la meta de vivir la santidad en la vida práctica. La única manera en que usted puede llegar a convertirse en la clase de persona que tiene una personalidad plenamente desarrollada es por medio del conocimiento de Jesucristo. Los términos por su gloria y su excelencia, que a veces se ha traducido como virtud, la palabra virtud no está confinada a la castidad. La usamos hoy para referirnos a una persona virtuosa o moralmente casta. En realidad, esta palabra, como Pedro la usó aquí, tiene que ver con el valor y la excelencia. Significa que usted tiene el valor, la valentía de destacarse, de sobresalir en la vida. No es necesario que uno sea una persona tímida, complaciente, que acepta a todo lo que oiga o que otros hagan. Usted puede expresar sus convicciones, mantenerse firme en ellas y adoptar con valor una posición como para que todos vean que se encuentra del lado de Dios. Con toda seguridad necesitamos esa clase de virtud en estos tiempos en los cuales vivimos y la única forma para lograrlo es a través del conocimiento de Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga y nos veremos hasta la próxima. Muchos saludos. Cuando llego a mi casa y recuerdo sus grandes promesas, las promesas más bellas que quitan todo mi dolor. Cuando leo en la Biblia que todo ya se está cumpliendo, me alegro porque a mi Cristo muy pronto veré una promesa de llevar su pueblo a bellas mansiones con el Rey de Gloria, donde eternamente si tú te preparas vivirás feliz. Una promesa de llevar su pueblo a bellas mansiones con el Rey de Gloria, donde eternamente si tú te preparas vivirás feliz. Cuando llego a mi casa y recuerdo sus grandes promesas, las promesas más bellas que quitan todo mi dolor. Cuando llego a mi casa y recuerdo sus grandes promesas más bellas que quitan todo mi amor. Una promesa de llevar su pueblo a bellas mansiones con el Rey de Gloria, donde eternamente si tú te preparas vivirás feliz. Se llegó el momento de preparar nuestros corazones y escuchar la meditación a cargo de nuestro hermano Pepe González, que se titula Promesas, Promesas. En las manos de Dios, mi ser, en sus heridas yo puedo ver, promesas de llevar su pueblo a bellas mansiones con el Rey de Gloria, donde eternamente si tú te preparas vivirás feliz. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta meditación de la Palabra de Dios, que el Señor me da el privilegio de compartir con todos ustedes. Es un gozo que nos acompañe y por supuesto para nosotros un hermoso privilegio y una bendición de parte de Dios, ser portadores de su mensaje, de su palabra. El día de hoy vamos a meditar en este tema con un título muy llamativo, Promesas, Promesas. El puro título ya nos evoca y nos recuerda que muchas de las veces hemos estado en esta situación, sea de un lado o sea del otro. Primero, a todos en alguna ocasión nos han hecho promesas y tal vez para el ser humano es característico vivir de promesas en todos los aspectos, laborales, familiares, matrimoniales, políticos. Siempre es alentador que tengamos una esperanza o una promesa por delante de nosotros en la cual aferrarnos o a la cual recurrir cuando nos falta la motivación. Pero aunque nos guste vivir de promesas, más que de promesas nos gustaría que nos cumplieran. Por un lado, tiene mucho que ver nuestra incapacidad como seres humanos para ajustarnos al diseño divino, al diseño que Dios creó para la gente, para los hombres. Y por eso somos muy tendenciosos y muy recurrentes a aferrarnos a buenos propósitos. Por ejemplo, al principio de los años de cada enero, cada primero de enero, ¿cuánta gente no hace buenos propósitos? Y prometo que ahora sí voy a dejar de fumar, prometo que ahora sí voy a bajar de peso, ¿verdad? Es lo más común y lo más recurrente en nuestros propósitos de año nuevo. Y generalmente, pues nos esforzamos algunas semanas y al cabo de unos meses, esos propósitos y esas promesas ya quedaron en el olvido. ¿Será que somos demasiado ingenuos? ¿O tal vez será que somos demasiado confiados? El chiste es que casi todas las promesas humanas se vuelven falsas esperanzas. Se vuelven simplemente eso, promesas, promesas, promesas. Es por eso que el día de hoy quiero compartir con ustedes las promesas de las cuales podemos confiar 100% plenamente. ¿Qué son las promesas del Señor? ¿Quién es el único del que podríamos estar seguros que una de sus promesas será realidad? Sin duda que usted y yo coincidimos en que solamente las promesas divinas, las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra, son las únicas en las que podemos confiar. Y mire, de promesas de Dios podríamos hablar horas y horas, nos podríamos pasar programas enteros analizando cada una de las promesas. Entonces, algunos han calculado, y hay eruditos de la palabra de Dios que han calculado que hay 8000, alrededor de 8000 promesas en la Biblia. Y efectivamente han incluso hecho versiones, le muestro esta Biblia. Tiene una edición especial de promesas, y cada una de las promesas de Dios está marcada en sombreado. De manera que cada vez que usted oje la Biblia, en cada página encontrará mínimamente una promesa del Señor. Y es asombroso ver que cada una de ellas es real. No tenemos que vivir esperanzados en promesas falsas de cualquier persona, sino podemos vivir aferrados a promesas reales, promesas verdaderas, que esperan su fiel cumplimiento. Algunas ya las ha cumplido, como vamos a ver en el estudio de hoy. Algunas están por cumplirse, y unas son verdaderamente maravillosas, de las cuales le invito a meditar el día de hoy. Cuando usted compra un aparato nuevo, en la tienda y en el empaque le otorgan una garantía, un manual del propietario. De manera tal que si ese aparato falla, usted puede recurrir a la tienda o al vendedor para que se lo cambie, porque esa garantía está amparando que el aparato va a funcionar correctamente mientras usted le dé el uso adecuado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nada más? Es presentar esa póliza de garantía. Si usted pierde la garantía, puede llevar el aparato a la tienda, pero le van a exigir, enséñame, tanto el ticket de compra, como la garantía en la cual dice que ese aparato debe funcionar de esa manera. De la misma manera, la Biblia representa nuestra póliza de garantía. ¿Y cuál es el problema, tanto en los aparatos como en la Biblia? Que no la leemos. A los mexicanos nos cuesta un poquito más de trabajo leer las garantías y lo que queremos es utilizar el aparato y a lo mejor a veces hasta perdemos esa garantía. Gracias a Dios no hemos perdido la garantía de Dios. La palabra de Dios es nuestra póliza en la cual nosotros podemos descansar y con toda confianza acercarnos en oración a él y decirle aquí en esta póliza de garantía, Señor, tú has prometido esto para nosotros. Podemos hacerla efectiva siempre y cuando nos apeguemos al manual del fabricante. ¿A qué me refiero con esto? Que las cosas no son a nuestro modo. El Señor efectivamente nos ha dado infinidad de promesas, pero para hacerlas válidas tenemos que apegarnos al manual del fabricante. Él nos creó. Él conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades y como tal nos recomienda una manera de vivir acorde a su voluntad. Si nosotros nos apegamos a su diseño de vida, podemos fielmente solicitar que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Y bueno, seguramente usted tiene algunas promesas en las cuales se ha aferrado a lo largo de su vida cristiana o tal vez usted no conoce todavía del evangelio y vive con unas poquitas promesas. Efectivamente hay promesas generales o promesas universales a las que cualquier persona, sea o no creyente, puede aferrarse y puede vivir con ellas, pero son pocas. Déjeme decirle que si un hijo de Dios, un cristiano, difícilmente vivirá de algunas 50 o 100 promesas, se está perdiendo de 7000 o más. Entonces, pues, un incrédulo, una persona que nunca ha recibido al Señor, que no tiene al Espíritu Santo en su vida, pues todavía esas promesas se le reducen a muy pocas. ¿De qué está viviendo esta persona? Pues solamente de las promesas generales o naturales. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de promesas generales o universales, por decirles de alguna manera, son efectivas para todo el mundo. No dependen de ninguna otra condición más que de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, la creación, el mundo, el universo, los fenómenos naturales fueron creados por Dios desde la fundación de este mundo y son una promesa de que son eternas y son reales para todo aquel que viva en este planeta. Y bueno, vamos a comenzar recordando ahí en Génesis, cuando Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén, luego después de que le han fallado al Señor y desobedecieron, fueron expulsados del huerto. Sin embargo, le dice el Señor a Adán, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. En estos dos pasajes podemos notar cómo los fenómenos naturales y sobre todo los cultivos naturales que la tierra produce desde aquel entonces son una promesa. Nosotros como seres humanos podemos vivir alimentándonos de esas cosechas y Dios ha prometido que no cesarán. Por ejemplo, la luz del sol, usted puede levantarse todos los días con la seguridad de que, pues a lo mejor nublado, pero el sol estará presente, alumbrando y sustentando con su energía todos los fenómenos naturales de este planeta que subsisten gracias a la energía solar. Y claro, le damos gracias a Dios por cada día porque no lo damos por descontado agradeciéndole. Pero es una promesa del Señor, dice Mateo 5.45, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Es decir, son ese tipo de promesas generales y digamos que es el mínimo con el cual usted se puede conformar. Si usted trabaja para una empresa o para un patrón, usted tiene fijado un tope mínimo de su salario. Pues haga de cuenta que estas promesas son el mínimo. A nadie nos gustaría vivir con el mínimo, nos gustaría vivir con un poquito más, con un excedente. Así que le invito a que conozca, primeramente que las conozca y después que trate de aprovechar esas promesas extras. Hay promesas particulares. ¿A qué me refiero con las promesas particulares? Estas promesas son hechas a personas en específico y que en la Biblia podemos ver que son para circunstancias y situaciones muy especiales de esa persona. Por ejemplo, en una ocasión, Ezequías, un rey de Israel, estaba próximo a morir y Dios le dijo, prepara tus cosas porque te vas. Este rey lloró, oró, amargamente derramó su alma y le pidió a Dios que le diera más vida. A esta persona en particular, solamente a él, el Señor se lo concedió. Dice Isaías 38 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Imagina que todos los que se van a morir pidieran que le dieran más vida y a todos se los concediera. Esas promesas son específicas. Claro, si Dios en su soberanía quiere que una persona que le pida más vida se las quiere dar, claro que lo hace. Por ejemplo, en otra ocasión, le dice a Josué, el sucesor de Moisés, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto se lo dijo específicamente a Josué. Hay caudillos en la historia del pueblo de Israel a los que Dios no le refrendó su ayuda y sufrieron aplastantes derrotas en manos de sus enemigos. Es decir, son promesas específicas a Josué, a Ezequías, pero y aquí viene lo hermoso de la soberanía de Dios. Si en su soberanía y en su voluntad Dios quiere compartirlas contigo, claro que lo puede hacer. Es decir, esta promesa que le hace a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desapararé, la puedo hacer mía. ¿Cómo? Buscando diariamente hacer su voluntad. Y él lo ha prometido y hay otros pasajes en los cuales esa promesa es para todos nosotros. Hay otro tipo de promesas que son las promesas que se vuelven pactos. Una promesa la puede hacer cualquiera y lo puede o no la puede cumplir. Ya sabemos que viniendo de Dios, esa promesa es real. Pero Dios, además de esto, le ha placido establecer con su pueblo pactos. ¿Y qué es un pacto? Bueno, un pacto es una promesa a la que se le añade un juramento. Y en determinados momentos de la historia, dependiendo de la situación de su pueblo, Dios estableció pactos con cada uno de ellos. Por ejemplo, él hizo un pacto con Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta promesa que le hizo a Abraham la convirtió en pacto. Dios estableció con Abraham un pacto en el cual le prometía una innumerable descendencia. Incontable, dice, que mirara las estrellas. Nadie hasta ahorita, ni siquiera los científicos, han podido determinar el número total de estrellas porque el universo es infinito. Es incontable. Es decir, así de innumerable es la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Y no se estaba refiriendo solamente a su pueblo físico, al pueblo nacionalista de los judíos, sino a todos aquellos que podríamos acceder a ser parte del pueblo de Dios por medio de la salvación, por medio de la fe. Y desde un principio, Dios estableció que ese pacto fuera refrendado por Abraham a través de su fe. Es decir, Abraham no tuvo nada que hacer para que ese pacto fuera real. Simplemente creerle a Dios. Y la Biblia nos deja muy claro que esa creencia, esa fe que Abraham depositó en Dios, esa fue su principal aportación. Lo único que tuvo que hacer fue creer. Y mire qué curioso, es lo mismo que está pidiendo Dios actualmente del hombre. Mucha gente se esmera por quererse ganar los favores de Dios, por hacer propias esas promesas a través de sus actos. Y yo les respeto, por supuesto, con todo cariño se los digo, no es necesario. Dios no pide sacrificios. El Señor no pide de nosotros penitencias ni méritos. ¿Por qué? Porque sabe que nuestros méritos no son nada. Todo lo hizo Él al darnos a su Hijo Jesús. Jesús al morir en la cruz y derramar su sangre. Lo único que tenemos que hacer es creer. Tal como Abraham ganó esa promesa de Dios solamente creyendo. Usted puede ganar las promesas que vienen más adelante solamente creyendo. Pero ténganlo en cuenta. Este pacto se transformó en un nuevo pacto. Dice Romanos 4, es un pasaje bastante largo, pero solamente les quiero resaltar un pequeño párrafo. Versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. El párrafo sigue, yo le invito a que usted lo lea, pero lo que quiero resaltar es que este mismo pacto se transformó en el nuevo pacto. No es que Dios haya creado tres pactos diferentes con Abraham, con David, luego con su pueblo gentil, con todos nosotros que accedemos a la salvación por gracia. Es el mismo. Desde un principio Dios estableció que un salvador, que un redentor nos daría entrada al reino de los cielos. Ese redentor fue Jesús y el pacto se cumplió. Dice Hebreos capítulo 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y a partir de ahí, amigo, amiga, hermano, hermana, gócese porque tenemos acceso a muchas más promesas. siempre y cuando accedemos a este pacto, a este nuevo pacto que se obtiene a través de la sangre redentora de Cristo Jesús, únicamente creyendo. Y este pacto tiene muchas y muchas bendiciones y muchas garantías. Hay promesas exclusivas solamente para los que están en el nuevo pacto, en este nuevo pueblo que Dios ha escogido, gracias a la promesa que Él no ha incumplido, que sigue sosteniendo para Abraham y para todos los que accedemos a su reino. Por ejemplo, ¿qué le parece esta que está en Tito capítulo 1? Que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, ahí entramos, a los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Qué hermosa promesa! La vida eterna. Estas promesas, como estas, hay infinidad. Ya le dije yo al principio que podríamos preguntarlas por miles, pero aquí entra un detalle. Hay mucha gente a las cuales respetamos, amamos e invitamos a que analicen su manera de pensar, que creen que estas promesas son para todos, que Dios, efectivamente Dios es un Dios de amor, y que indistintamente se las da a cualquier persona. Amigo, amiga, convéncete de esto. Dios ha prometido muchas cosas, pero la mayoría de esas promesas son exclusivas, para sus hijos. Y no estamos siendo arrogantes, ni presumidos, ni petulantes, no. Queremos compartirlas contigo, pero el Señor no limita sus promesas. No queremos que pienses que, ¡ay! Estos hermanos se creen mucho y creen que nada más son ellos. Es lo que dice la palabra de Dios. No te estamos contando mentiras. Dice Romanos 8.28, y esta es una de las promesas que la gente se adjudica sin tener todavía el reino de los cielos garantizado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, cometemos a veces el error de creer que, sabemos que a los que aman a Dios, ¡ah! los que tenemos la confianza puesta y depositada en que Dios está al mando de nuestra vida y de nuestro destino, no lo podemos considerar como una desgracia, como una mala experiencia, sino que Él está usando esa mala experiencia o esa prueba para forjarnos mejores hijos suyos. Es decir, a un cristiano no quiere decir que nunca le va a ir mal, que siempre va a tener buenas experiencias. No, por supuesto que va a tener pruebas y que va a haber sufrimiento y que va a haber aflicción. Sin embargo, tenemos esa certeza de que Dios está usando esa prueba para forjarnos unos mejores hijos suyos. A lo mejor nos queda un poquito más claro en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y esta versión nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Sí, nos queda un poquito más claro. No quiere decir que te van a pasar unas cosas buenas. Te va a decir que todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, va a cooperar para el bien de ti y de mí, que amamos al Señor. ¿Y cómo demostramos que amamos? Cumpliendo su voluntad, haciendo lo que Él nos ordena. Entonces, como estas hay infinidad de promesas. Algunas ya se cumplieron, por ejemplo, la venida del Mesías, por ejemplo, el juicio a algunas naciones que asolaron al pueblo de Israel, pero hay unas promesas futuras, promesas por cumplirse. Se les llama escatológicas. Quiere decir que están todavía en el futuro. Y si todas las promesas que se han cumplido y las que se siguen cumpliendo diariamente son fieles y verdaderas, porque son promesas de Dios. Yo no tengo por qué pensar que las próximas promesas van a ser incumplidas. Es decir, Dios es fiel hoy, ayer y por los siglos. Así como ha cumplido las promesas pasadas, tenga usted la certeza y la seguridad de que va a cumplir las promesas futuras. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, la mayoría de ellas para los hijos de Dios son gloriosas, son esperanzadoras. Y digo la mayoría porque hay algunas que para los que no son hijos de Dios son promesas difíciles de aceptar. De hecho, hay gente que se revela y no cree todavía que Dios ha creado un infierno para todos aquellos incrédulos que no se doblegan y no entregan su corazón a Jesús. Son promesas de juicio, son promesas de castigo. Generalmente no nos gusta hablar de eso porque creemos que Dios al final va a decir, ay, soy tan bueno que los voy a perdonar a todos. Amigo, discúlpame, pero las promesas de Dios son fieles y él ha prometido que todo aquel que no se arrepiente, no podrá estar con él en la gloria. Y no solamente eso, que ya de por sí sería un castigo tremendo estar la eternidad sin vivir con Dios, sino que hay un castigo y hay un juicio. Acompáñame a ver estas promesas que así como a nuestros hijos les prometemos algo bueno y se los cumplimos, también se lo cumplimos cuando les prometemos un escarmiento y un castigo. Dios también cumplirá estas promesas. Pero empecemos por el lado agradable para los que reciben a Jesús como su salvador. Hay una promesa hermosa. Juan 6, capítulos, capítulos 6, versículos 40 y luego el 47 dice, pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Aquí hay dos promesas, no solamente que tendremos la vida eterna, sino que resucitaremos juntamente con él. Dice en otro pasaje, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Acuérdate lo que te comentaba con Abraham, creer es lo único que necesitas para acceder a estas promesas. Juan 8, 51 dice, les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Y se refiere a la muerte eterna. ¿Cómo se va a manifestar esto? Bueno, va a llegar un momento en que otra de las promesas de Dios se va a cumplir, que es su segunda venida. Hechos 1, 11, tenemos esta promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús ya no va a venir como un bebé, ya no va a venir en condiciones precarias o humillantes, a volver a sufrir el desprecio y el oprobio de los hombres. No, él ya va a venir como juez, como un justo redentor que viene a reclamar su trono por encima de cualquier oposición. Y ese rey está por venir. Su venida está próxima, es una promesa y el Señor la va a cumplir. Algunos dicen, pues ya desde que yo era niño he oído que Jesús viene, que Jesús va a venir y no ha pasado nada. Mucha gente toma como escarnio y toma a burla esta promesa, la Biblia se anticipa esta posibilidad y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas promesas son hermosas, son esperanzadoras para los que esperamos con gozo la segunda venida de Cristo. ¿Pero qué hay de aquellos que todavía temen? O peor aún, los que creen que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero les ha faltado rendirse a Jesucristo. Los que están confiando en sus propios méritos, en sus propias buenas obras, o en algún sacrilegio, o en algún sacramento, para creer que son salvos. La Biblia es muy clara, la Biblia no habla de este tipo de salvación. La única vía de salvación es a través de Jesucristo, recibiendo el perdón de tus pecados. Por supuesto, lo tienes que pedir. El Señor no echa a nadie fuera. El Señor recibe a todo aquel que arrepentido va y busca su perdón. No te tardes, amigo, porque el Señor no retarda sus promesas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que el Señor venga, en su gloria, a recoger a su pueblo, empiezan las promesas, a las cuales, nadie quisiéramos acceder, porque más que promesas de gloria, son promesas de juicio. Después de esta segunda venida de Cristo, dice Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aquí comienza a cambiar los adjetivos. Ya no son promesas de esperanza, son promesas de lamento. Y dice un poquito más delante, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Actualmente nosotros no podemos, por nuestros propios recursos, distinguir quién ha sido redimido, quién es salvo y quién no. En ese momento el Señor se encargará de eso, apartará a un lado a los que entrarán a su gloria, y a otro lado apartará a los que no han recibido a Jesús, y ya será demasiado tarde, ya en ese momento ya no lo podrás hacer. El Señor también ha prometido que Satanás, el que nos acosa, el que nos engaña, y el que impide que ahorita todavía mucha gente, por su incredulidad, por no creer en Jesús, acceda a estas hermosas promesas de salvación y gloria, castigará al maligno, y a todos los que quisieron hacer lo que él les engañaba. Dice Apocalipsis 20.10, y al diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es bonita la promesa que el diablo se ha castigado, lo que no es bonito es que junto con él, irán todos los que no creyeron en Jesús. Apocalipsis 20.15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no está inscrito en este libro de la vida, amigo, te invito a que hoy lo inscribas. Es muy sencillo, no tienes que hacer nada más que creer de todo tu corazón. Primero que eres pecador, que por tus propios méritos no vas a ganarte el favor de Dios, ni tus obras, ni tus dichos, ni tus rituales. Solamente, con la sangre redentora de Jesús, puedes tener entrada a la vida eterna. Y estas promesas, tanto las buenas como las malas, son reales porque las hizo Dios. Yo te invito a que, si ya eres cristiano, si ya eres creyente, si eres hijo de Dios, tengas muy en cuenta, todas las promesas que Dios tiene para ti. Que dejes de vivir con el salario mínimo, y que escudriñes tu Biblia, tu Escritura, y vengas a disfrutar la vida abundante, y el sinnúmero de bendiciones que Dios ofrece para sus hijos. Estudia su palabra, busca su rostro, vive cada día, más apegado al plan de Dios para tu vida, más semejante a Cristo. Y todas estas promesas, son una realidad para ti. Pero ahora la invitación es para todos aquellos que me están escuchando, que Dios ha puesto en su corazón, y que por gracia y obra de su Espíritu, hoy pudieron oír este mensaje, pero que no han hecho en su vida una decisión por Cristo. A que se arrepientan, a que vengan a los pies de Cristo. Reconoce que por nuestras propias, nuestros propios medios, nunca vamos a llegar a Dios. El único que te puede llevar, a disfrutar de todas estas promesas, no solamente las presentes, sino sobre todo las futuras, es Cristo Jesús. Hoy que estás en tu casa, que esta noche ya ha puesto fin a la jornada del día, aprovecha estos momentos antes de dormir, reconoce que por ti mismo, nunca vas a poder ganar el favor de Dios. Y recibe a Cristo Jesús. Ahí en tus propias palabras, ora, noblegate, humíllate. Cualquiera que no ha venido a Cristo, humillado y reconociendo su incapacidad, necesita hacer este paso, y necesita tener esta experiencia de salvación. Yo te invito a que si, el Señor ha tocado tu corazón, y ha sido movido al arrepentimiento, aproveches, y, accedas a esta promesa. Hay infinidad de promesas, ya te dije, pero la más importante, y la que, abre la puerta a todo lo demás, es la que está en Juan 3,16. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Arrepiéntete, entrégate a Cristo, y comienza a vivir, esta nueva vida abundante, abundante en promesas, pero sobre todo, abundante, en el cumplimiento, de esas promesas. Vamos a orar. Padre celestial, yo te pido que, otra de tus promesas, de que tu palabra no vuelve a ti vacía, hoy se haga una realidad, Señor. Que esta noche, alguien haya escuchado, haya sido sensible, y haya reconocido, que te necesita, que necesita de Jesús, como su Salvador, para tener acceso, a la vida eterna. Señor, toca a corazones, y que cada día, tu palabra, sea expandida, sea predicada, por cada uno de tus hijos, Señor, y también a través de estos medios. Gracias, gracias por tu amor, por tus promesas, pero sobre todo, por tu fidelidad, que es la que respalda, y sustenta, estas promesas. En el nombre bendito de Jesús, a ti oramos. Amén. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima. Jesús, has prometido, a todo aquel que va, siguiendo tus risadas, que al cielo llegará. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su centavar. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver, promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece, y las plantas hace florecer, pondré en las manos de Dios mi ser. en sus heridas yo puedo ver, promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver, promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Se llegó el momento de orar, para ello la hermana Yolanda Hernández nos va a estar dirigiendo en oración por todas las peticiones que hemos recibido durante la semana en Facebook, recordándote que en WhatsApp estamos recibiendo tus peticiones de oración en tiempo real. El número es 8715-0923-74, 8715-0923-74. Si tú quieres que oremos, manda tu WhatsApp en este número, y con gusto estaremos orando por ti. Bueno, pues vamos con la hermana Yolanda Hernández para que nos dirije en oración. Buenas noches. Agradecemos a nuestro Dios la bendición que nos da nuevamente de estar aquí con todos ustedes, para juntos interceder a nuestro Padre Celestial por todas las necesidades que ustedes y yo tenemos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aquí estamos, mis hermanos y yo, delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo lo que hacemos y decimos para que tú seas honrado y glorificado en todo momento. Encomendamos en tus manos a todas las personas que están escuchando este programa que tú les bendigas y cumplas tu propósito en sus vidas. Que tu palabra, Señor, penetre en sus corazones y puedan hacer la decisión más importante de su vida que es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Te agradecemos por la bendición que tú nos das de interceder por las necesidades de las personas que nos lo piden con la esperanza de que tú seas propicio en sus vidas. La hermana Rosy Olacio pide orar por Ángeles Magallanes. Ella tiene dengue hemorrágico y te rogamos que tu misericordia, Señor, sea con ella. Claudia Marilú Treviño clama a ti, Padre Celestial, para que le ayudes a salir adelante de la tristeza y depresión por el fallecimiento de su papá desde hace un año. Sé tú, Padre amado, su refugio y suple sus necesidades. Oramos por Juan Samuel Luna. Él está internado y tiene dengue hemorrágico. Amado Dios, rogamos que tu gracia sea manifestada en él. Seguimos intercediendo por la salud de la hermana Marcella. Que tú, bendito Dios, sigas obrando en ese tratamiento que está llevando. Nos unimos a la petición por la salud de la hermana Patty Gómez para que tú, amado Señor nuestro, muestres tu voluntad y le permitas que sus riñones puedan trabajar de manera óptima. También te pedimos por la salud física y espiritual de Luis González. Te rogamos, Señor, que tú le fortalezcas en sus tratamientos de quimioterapia. Dios Todopoderoso, en tus benditas manos encomiendo las vidas de mis dos hermanas menores, quienes salieron positivo a COVID. Olga se está recuperando en casa y mi hermana Margarita está internada en el hospital en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, y clamamos a ti para que tú hagas la obra en sus cuerpos. Mi prima Patty te agradece por haberle permitido venir a Torreón y regresar con bien a su casa. Ahora, Señor, te ruego la fortalezcas, ya que ahorita su hija fue operada, y te rogamos también por la salud de mi tío Román, de mi tía Kika, para que tú te manifiestes en sus vidas, y ellos también, Señor, puedan reconocerte en sus vidas como Salvador. Dios Todopoderoso, clamamos a ti. Humildemente te rogamos por la salud de todos los hermanos y hermanas que necesitan tu intervención, y en tu misericordia, tú manifiestes en ellos a través de los medicamentos, a través de los tratamientos que ellos estén llevando. Te rogamos, Señor, por su sanidad. Padre amado, también queremos poner en tus benditas manos a todo el liderazgo de nuestra iglesia, el pastor, el hermano Alejandro César y Sunza, los diáconos, los maestros, consejeros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien les guíe, para que ellos puedan ser dóciles y obedientes a lo que tú quieres. Ayúdalos, Dios, y que cada uno de ellos puedan darte a ti la honra y la gloria. Todo esto, Señor, te rogamos que tú bendigas a cada una de las personas que han tenido a bien en llamarnos, y las dejamos en tus poderosas manos, para que conforme a tu voluntad y a tu misericordia, tú les concedas su petición. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús, es que te lo rogamos todo. Amén. Hemos llegado al final de este programa agradeciendo a Dios en que la palabra haya sido expuesta y también por esa semilla que quedó en tu corazón que en su momento germinará. Te sigo invitando para que cada jueves en punto de las 10 de la noche sigas en sintonía de este programa a través de Radio Fórmula y a través de Facebook. Por lo pronto te dejo con la bendición sacerdotal a cargo de nuestro hermano Alejandro Velázquez. El Señor te bendiga. Adiós. Amigos y hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este programa Hay Vida en Jesús. Una vez que escuchamos las alabanzas a nuestro Dios, la lectura bíblica, así como también la reflexión bíblica Y la palabra de Dios que fue expuesta por nuestro hermano Pepe González, la cual esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Y antes de concluir este programa, quiero también compartir con ustedes la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de números capítulo 6, versos de 24 al 26. Y que hagamos nuestra esta bendición que encontramos en la Biblia. La palabra de Dios dice así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. La primera iglesia bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa Hay Vida en Jesús. Un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Que Dios te bendiga grandemente. El amor es una cántico inspirado al Rey Jesús. La segunda iglesia bautista de Torreónakh.